Hola amigos, gracias por estar ahí y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de la construcción del personaje y de un truquito que se suele hacer antes de ponerse a escribir para dar mayor credibilidad a los personajes que es escribir la biografía de esos personajes que le ha ocurrido previamente al personaje antes de llegar a la situación que se narra. Cuando tenemos muchos datos sobre nuestro personaje, tenemos un gran trabajo hecho a la hora de poder enfrentarlo a conflictos tanto internos como externos y a que resuelva esos conflictos. Es fundamental conocer bien a cada uno de los personajes que estamos utilizando en nuestras narraciones para que cuando se enfrenten a problemas los solucionen o al menos los intenten solucionar de una manera en la que el espectador se lo crea. A todos nos ha pasado que nuestras vivencias previas a enfrentarnos a un determinado problema han condicionado la solución del mismo y que cuando han pasado los años nos enfrentemos a los mismos problemas de diferente manera porque llevamos ya un trabajo hecho. Pues si a nosotros nos pasa eso, tenemos que hacer lo mismo con nuestros personajes y tenemos que conocer qué han vivido antes de llegar al punto donde estamos narrando para poder mostrarle determinadas características al espectador que den consistencia a la narración y credibilidad a los actos de cada uno de los personajes. Cuando se escribe una biografía, cada autor le da más o menos importancia a determinadas cosas. Yo voy a plantear en este capítulo siete puntos que a mí me parecen muy importantes y como ayuda en cada uno de esos puntos voy a recomendar algunos libros para que podamos escribir esa biografía y podamos construir los personajes con mayor credibilidad. Los puntos que considero fundamentales son, primero, el sexo, si es un personaje masculino o es un personaje femenino. Segundo, cómo ha transcurrido su infancia y su juventud, también dependiendo un poquito de la edad del personaje, pues si es un niño no habrá llegado a la pubertad, pues cómo ha sido los años previos al punto donde estamos narrando. Pero sí que me parece un elemento fundamental, luego explicaré cuando desarrolle cada uno de estos puntos un poquito más esto, qué ocurrió en su infancia. Tercero, la apariencia física. Cómo es su cuerpo, si es un personaje atractivo o no atractivo, de qué raza es, si tiene alguna característica especialmente notable que se vea, y también cómo se viste. Cuarto, la forma de expresarse. Quinto punto, la forma de relacionarse con el sexo atrayente. Sexto, las estrategias que toma al enfrentarse en las distintas circunstancias que le ocurren en la vida. Y séptimo, sus influencias. Empezaba hablando del sexo. Como digo, es muy diferente la forma de actuar de un hombre que de una mujer, fundamentalmente por dos cuestiones básicas. Lo primero, porque una mujer puede ser madre y un hombre, como mucho y en el mejor de los casos, simplemente puede ser padre. Es decir, un hombre no puede gestar a sus hijos, sino que simplemente puede aportar un espermatozoide. Y si en el caso de que haya reproducción, cederá 23 cromosomas por cada célula de ese vástago. Pero no lo gestará en su vientre, no le podrá dar de mamar. Un hombre siempre está en clara desventaja en la paternidad respecto a la madre. Y lo segundo, también muy importante, son los ciclos menstruales. En el cuerpo de un hombre no hay un cambio hormonal periódico cada mes, mientras que en el cuerpo de una mujer sí. Por lo tanto, un hombre suele mantener una mayor estabilidad emocional respecto a una mujer por el simple hecho de que la mujer ovula, la mujer menstrua, la mujer tiene unos ciclos distintos a los del hombre. Y aquí quiero recomendar dos libros de la misma autora, Loan Friededin, que son El cerebro femenino y El cerebro masculino. Primero escribió El cerebro femenino, después El cerebro masculino. Y su lectura nos ayudará a la hora de poder construir personajes masculinos y personajes femeninos creíbles. Además es psiquiatra. Y su visión como neurobióloga está fundamentada en conceptos científicos. Además ha estado de profesora en la Universidad de Harvard y ahora está en la Universidad de California. Es decir, es una persona que sabe de lo que habla y no cae en los topicazos de hombre-mujer o le da una visión excesivamente sesgada de las diferencias entre hombres y mujeres. Como digo, altamente recomendable los dos libros. También hay otro libro bastante interesante que se llama Mujer y salud, familia, trabajo y sociedad de María Pilar Sánchez López. Que nos daría, de una manera menos científica, pero quizá para lo que nos circunscribe aquí, que es escribir un guión creíble, una visión bastante aproximada entre las diferencias de comportamiento de un hombre y de una mujer. Y sobre todo el porqué. Ya que la mayoría de esas diferencias de actitud entre hombres y mujeres no vienen por cuestiones sociales, sino que desde nuestro nacimiento son diferentes. Los cerebros de los hombres que los cerebros de las mujeres. El segundo punto fundamental sería la infancia y la juventud. Ya que, como comentaba al principio, todo lo que nos ha ocurrido previamente a enfrentarnos a una situación condicionan la forma de resolverla. Entonces, cuando nuestro personaje ha vivido experiencias previas, esas experiencias previas le condicionan a la hora de enfrentarse a diferentes situaciones. Aquí quiero recomendar el libro Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el parvulario, de Robert Fulgun. En este libro nos explica cómo lo que aprendemos de niños, de muy niños, nos condiciona en toda nuestra vida. Y mucho más que los aprendizajes que podamos hacer, digamos, escolásticos, son de la forma de actitud. Cómo nos enfrentamos a la vida. Habla de varios puntos que, dependiendo de cómo nos comportemos y cómo se comporta nuestro entorno cuando somos niños, luego nos llevará a actuar de una forma u otra. Por ejemplo, habla de jugar limpio. Claro, si desde niños, nuestros padres, nuestros profesores, el entrenador de nuestro primer equipo de futbol sala, cuando estamos en la escuela, te enseñan a trabajar con deportividad, a respetar al rival, a ganar, por supuesto. Sales al campo a ganar. Pero puedes salir al campo a ganar de una manera honesta, siguiendo las reglas del juego, o de una manera deshonesta, sin importarnos el rival, o, peor aún, burrándonos del rival cuando le ganamos. Vamos a echar la mente atrás un poquito cuando éramos niños y recordaremos que esas cosas las aprendimos con 4 o 5 años. Incluso antes, cuando otra de las cosas que comenta en este libro dice compártelo todo. Éramos niños, teníamos nuestros juguetes en nuestro cuarto y llegaban nuestros primos o llegaba algún hijo de algún amigo de nuestros padres. Bueno, yo en mi caso soy el mayor. Después, luego, cuando nació mi hermano, pues el concepto de compartir los juguetes ya cambió. Pero los primeros años de mi vida, al ser el mayor, y además ser el mayor de mis primos por parte de mi padre, me hacía ver las cosas de una manera distinta cuando llegaba alguien a casa, o cuando nosotros íbamos a casa de alguien, algún amigo de mis padres, o cuando íbamos a casa de mis tíos por parte de madre que prácticamente todos mis tíos ya tenían hijos mayores que yo. Entonces, claro, vemos distinta nuestra propiedad que la propiedad de otro. Ya nos va llamando la atención, ¿no? Esto es mío. Pero además es mucho más divertido si no solamente juego yo, sino que jugamos juntos. Puede ser mi pelota, pero si jugamos un grupo de chavales, pues es mucho más divertido que jugar con la pelota tú solo, tirándola contra la pared. O lo mismo con los Playmobiles o con cualquier otro muñeco. Era más divertido si se jugaba con más amiguitos que jugar tú solo. Pero a la vez, ahí es cuando aprendes también el concepto de la propiedad y cuando aprendes a respetar la propiedad de otros y a su vez quieres que otros respeten también tu propiedad. Ser ordenado es otra de las cosas que aprendes cuando eres niño. Me acuerdo había unos botes de detergente, parece que eran los botes de Colón y ahora las tenía llenos de juguetes. Siempre guardaba, además lo tenía, por un lado estaban los muñecos y por otro lado estaban los elementos de construcción. Las piezas de hacer castillos y estas cosas. Y por otro lado, pues los Playmobiles u otros muñecos. Y siempre lo tenía muy ordenado. Porque desde niño mi madre me decía que guardase unas cosas en un sitio, otras cosas en otro y demás. Esto luego te va marcando. Si desde niño te acostumbras a tener tu espacio, cuidar tus juguetes o cuidar tus cosas, compartirlas en determinados momentos cuando estás con otros niños, cuando vas a casa de otro niño, pedirle, por favor, si te deja jugar, ser educado, dar las gracias. Estas cosas las aprendemos las aprendemos o bien en el parvulario, como dice Robert Flugham, o en casa cuando somos muy pequeños. Y es una labor fundamental también de los padres. No simplemente se basa la educación de un niño en lo llevas a la escuela y esperas a que te lo devuelvan ya criado. No, no. Los padres han de implicarse en la educación del chaval porque lo que ocurra en esos primeros años de la vida de una persona luego le va a afectar a la hora de relacionarse con su entorno el resto de su vida. Por lo tanto, a la hora de escribir la biografía de un personaje, tenemos que tener muy en cuenta cómo se desarrolló su infancia para poder enfrentarlo a conflictos en nuestra narración. Y una vez más me he pasado de tiempo quería hablar de 7 puntos me he quedado en el segundo así que les emplazo al próximo capítulo de Hacemos una webserie si queréis estar al tanto de todos los capítulos de este podcast pueden suscribirse pueden seguir en Twitter arroba hacemos webserie o en Facebook. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!